La Fiscalía General de Costa Rica abrió una causa judicial por el presunto delito de legitimación de capitales o lavados de dinero contra el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien fue sancionado el pasado 21 de diciembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la ley Global Magnitsky por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Mientras en Nicaragua calla y se mantiene en impunidad los presuntos delitos de Roberto Rivas, en Costa Rica el Ministerio Público le confirmó al diario La Nación que esta causa fue abierta tras la difusión de informaciones en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos cometidos por Rivas en Costa Rica, donde posee cuatro lujosas mansiones valoradas en varios millones de dólares que están ubicadas en el condominio ecoresidencial Villarreal, ubicado en Santana, provincia de San José. Y aunque el caso se encuentra en la etapa preparatoria de investigación, la Fiscalía procederá a recolectar las pruebas necesarias para probar o descartar la existencia de un delito. Mientras tanto, la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica pidió a los bancos de ese país que revisen si el magistrado Rivas posee cuentas activas o pasivas en el sistema financiero dado que Rivas se mantiene muy activo en Costa Rica y ha visitado 60 veces ese país en los últimos dos años.